Varios centros educativos del cantón de Pérez Celedón serán galardonados con la bandera azul ecológica y para ampliarles un poco más los detalles de cómo ha estado este proceso, de cuáles han sido los cambios específicamente a los que se han visto involucrados tanto las escuelas y colegios es que tenemos como invitado a don Arcadio Chinchilla, quien es el coordinador del programa Bandera Azul Ecológica de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Muy buenas don Arcadio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gusto. Bueno Arcadio, conversábamos un poco, ¿cómo ha estado este año 2015 el proceso de Bandera Azul Ecológica? Bueno, como le comentaba, el 2015 ha sido un año un poco atropellado en cuanto al proceso de Bandera Azul empezamos con cambio de coordinador, estoy a partir de este año en la coordinación, como le comentaba y hubo un cambio como a mitad de año de lo que son los lineamientos para obtener el galardón a nivel regional se esperaba un 100% de participación por directriz del director regional, Don Homer Fonseca y eso se logró en un primer momento con la inscripción de los centros educativos lo que pasa es que se inscribieron con el formato anterior y a mitad de año cuando nos dijeron que había cambio ese 100% casi de instituciones que estaban, bueno, tuvo que hacerse otra vez la inducción tuvo que haber otro proceso, digamos, que se realizó gracias a la coordinación con los coordinadores regionales que son el equipo que tenemos para trabajar en los diferentes circuitos y bueno, ha sido un poco difícil porque si el manual es un poco diferente vienen más parámetros, vienen más instrumentos un poquito complicados pero bueno, en las instituciones hay comisiones que han trabajado muy fuerte y gracias a esas comisiones es que se ha podido seguir adelante con el proyecto cuando usted dice cambios, Arcadio, ¿a qué se refiere? porque hay muchas instituciones en el cantón que forman parte del programa Bandera Azul Ecológica desde hace muchísimos años ¿esto qué implicaría? por ejemplo, la Bandera Azul Ecológica, el mayor galardón es el que obtiene 5 estrellas para lograr eso, un centro educativo tiene que ser carbono neutral para esta ocasión los programas tienen nuevos lineamientos bueno, este año y con este nuevo manual incluyeron dos parámetros que son compras sostenibles y otro que son contaminantes atmosféricos además de esos dos, bueno, viene una opción que además del carbono neutral puede ser que la institución logre incluir a otras instituciones en el proyecto vienen otras opciones que, digamos, permiten a la institución obtener las 5 estrellas pero como les decía, tal vez no todas tienen la opción de lo de carbono neutral o sea, el programa tal vez no se contextualiza bien a todo tipo de instituciones pero sí, los cambios son más que todo eso dos parámetros más ahora se hace obligatorio, por ejemplo, el tener actividades en todos los parámetros es el primer punto que viene ahí o sea, tienen que haber actividades en todos los parámetros o sea, todas las instituciones tienen que realizar actividades en gestión de agua, en energía eléctrica en lo que son compras sostenibles en todo lo nuevo, en todo tienen que realizar acciones y para las 5 estrellas, bueno, también esas otras opciones que le digo es interesante porque, Arcadio, muchísimos centros educativos forman parte de este programa el año pasado, durante la entrega oficial que se había realizado el director original Omer Fonseca anunció que todas las instituciones en este 2015 tenían que formar parte del programa y eso es parte también de una política estatal ¿qué ha pasado con eso? Sí, bueno, como le digo, a principio de año prácticamente un 100% de las instituciones estaban inscritas claro, ellas no tenían idea de que venían estos cambios nosotros tampoco teníamos idea de que venían estos cambios ni la comisión regional tampoco tenía idea de que pero, bueno, el 100% digamos que se logró en un principio ahora, recordemos que, y como comentamos con Don Omer la bandera azul no es una cuestión, por decirlo así, competitiva no queremos que las instituciones crean que, bueno, es que ellos tienen una estrella yo tengo tres, bueno, y entonces me siento mal porque yo tengo menos no, la cuestión de bandera azul es algo cultural o sea, lo que queremos es crear conciencia y crear una cultura en las poblaciones estudiantiles y no solo en las poblaciones estudiantiles eso involucra a la comunidad, padres de familia, encargados o sea, a todo mundo y es una, ¿qué le digo? una promoción del centro educativo estamos promocionando los centros educativos como centros ambientales entonces, realmente el que tenga una estrella o dos estrellas depende mucho de lo que se pueda hacer en la institución pero queremos que se haga algo Arcadio, cuando usted dice que el 100% comenzó en este proceso eso significa que actualmente ¿cuántas escuelas y cuántos colegios están involucrados? a principio, bueno, en la región educativa son alrededor de 271 centros educativos entre escuelas y colegios para este año, al principio un 98%, 99. algo por ciento creo que fue, estaban inscritas en el corte actual digamos, con este nuevo alineamiento creímos que iba a bajar mucho porque, si, este, decirle a usted que haga un plan de estos a destiempo, digamos, y tener que implementar todos estos parámetros creímos, y el director regional también lo entendió que iba a ser un poco difícil entonces él dio la opción digamos, tuvo apertura que por lo menos este año fuera un año de transición pero, haciendo el corte a las instituciones que se ajustaron al nuevo plan la verdad es que estamos contentos porque de las 271 hay 156 instituciones que se ajustaron al nuevo formato o sea que quisieron darle seguimiento y obtener el galardón y eso es como un 57% a nivel regional ahora, esperamos que para el otro año sí ya todas, ¿verdad? y de esas 156 instituciones educativas ¿cuántas van a recibir el galardón? porque no todas obtienen el premio para este año eso es, este eso es un proceso que se da después de la presentación y la evaluación de los proyectos porque en este momento ellos están trabajando todavía entonces, hasta que se presenten los proyectos hasta que presenten todas las evidencias hasta que presenten el plan bueno, el plan no, el instrumento que ya pusimos fecha 20 de noviembre a nivel regional para que lo presenten este, tienen tiempo de entregar eso y posterior se hace toda la evaluación y todo el proceso para asignar las calificaciones y de ahí vienen cuantas estrellas, ¿verdad? porque ¿para cuándo podríamos definir ya que hay ya una fecha, digamos, exacta de cuándo se va a entregar o que los centros educativos sepan ¿nos ganamos la bandera azul ecológica? ¿nos mantenemos en el programa? sería como a finales de noviembre porque nosotros entregamos esas calificaciones a San José es lo único que nos solicitan de allá entregar las calificaciones de los centros educativos que obtuvieron el resultado, ¿verdad? y esperamos el siguiente año que nos envíen los galardones, las banderas como le digo, este año, los del año anterior nos las envían hasta el miércoles que viene ¿esas no se han entregado? no se han entregado ¿y de esos cuatro centros educativos van a recibir, digamos, el galardón de todo el proceso que realizaron en el 2014? bueno, en este momento yo no tengo el dato exacto menos porque, bueno, el del 2014 yo no estaba ahí como tan inmerso en el proceso pero eso, el compañero Pablo Zárate que es el encargado a nivel nacional él sí me manda una lista entonces ahí vienen las banderas y todo eso ¿y cuándo será esa premiación? esa premiación pensamos hacerla porque, bueno, eso lo coordinamos con toda la comisión regional en noviembre ya está difícil porque según entiendo y según me dicen ellos mismos el año anterior se entregaron en septiembre pero me imagino que por estos cambios también ellos han tenido atrasos allá arriba y todavía, imagínense, a estas alturas apenas nos vienen entregando esos galardones ya estamos empezando octubre entonces pienso que principios de diciembre a más tardar porque eso antes de que finalice el curso lectivo me imagino sí, tiene que ser Arcadio, y es importante porque en el Cantón de Pérez se lo ven algunos centros educativos que destacan mucho en el sistema bandera azul ecológica le comentaba el Liceo de San Pedro que es una institución que por muchísimos años ha recibido galardones y también, por ejemplo hablando de escuelas el Centro Educativo de Quebradas que también tiene su trayectoria en ese tipo de programas claro, hay centros educativos que ya tienen una cultura como le digo es más que de trabajo administrativo es una cuestión de cultura de institución o sea que ya los estudiantes sepan que es bandera azul y ellos participen en el proceso porque mucho de bandera azul tiene que ver con la participación estudiantil o sea no es un trabajo solamente del grupito de la comisión y que tengan que andar recogiendo basura y todo eso no es una cuestión a nivel de todos y bueno yo sé porque yo trabajé en el Liceo de San Pedro yo estaba ahí cuando teníamos sus grupitos y cosas y había que trabajar mucho pero si la parte digamos de la cultura y que el estudiante se identifique con el proyecto esa es la parte más importante está el Liceo de San Pedro por ejemplo le menciono en la escuela de Chimirol tienen un proyecto de energía con paneles solares súper importante y hasta este año crearon también una aula ecológica muy bonita con llantas y todo sí por cierto ahí hay una compañera que está en la comisión también regional que trabaja ahí este bueno el colegio ambientalista se ve tan que ahora es un colegio ambientalista ellos están casi que conocen más que nosotros de ciertos temas verdad entonces sí hay muchas instituciones que ya tienen una cultura y ya se conoce que son que tienen un trabajo importante adelantado Arcadio pero es que tampoco se puede dejar de lado el tema económico porque para participar en este tipo de programas no solamente se requiere ir a recoger basura hay que tener e implementar una serie de medidas por ejemplo comprar basureros cambiar los sistemas de iluminación cambiar muchísimas cosas en las instalaciones de los diferentes centros educativos o sea también tienen que preparar el bolsillo la institución para asumir el reto de obtener una bandera azul ecológica claro y como le digo muchos centros educativos tal vez no se ajustan o más bien los parámetros que tiene ahora este nuevo manual tal vez no están contextualizados a ciertas instituciones por ejemplo las instituciones unidocentes se les hace difícil la cantidad de trabajo que se maneja en un proyecto como estos y este año por ejemplo básculas para pesar la basura o sea cosas que vienen y que tienen que hacerse también generan un gasto entonces pues yo más bien valoro mucho el esfuerzo que se hacen las instituciones porque realmente son ellas las que las que hacen todo nosotros como comisión central lo único que hacemos es como coordinar bajar información y esperar que las cosas salgan de la mejor manera y más bien uno se bueno yo me muestro muy entusiasmado por ver el trabajo que realizan las instituciones y que realmente se identifican con esto y que le digo si es un gasto claro o sea este es un gasto fuerte una inversión que se hace y de ahí uno ve que que mucha gente ayuda o sea instituciones externas ayudan a veces la misma comunidad la empresa privada la comunidad ayuda mucho entonces bueno yo pienso que la gente ha empezado a tener conciencia de que es algo necesario verdad más en este país que se que se jacta de ser tan 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 que buscamos la carbono neutralidad más ahora con las políticas que vienen sí que que el presidente está muy en esta línea verdad del carbono neutral ya pusieron una fecha verdad para que todo el país sea carbono neutral entonces eso es parte del proceso así es muchísimas gracias Arcadio por acompañarnos y por supuesto por brindarnos detalles de todo lo que se está desarrollando en torno al programa de bandera azul ecológica muchas gracias por la invitación así es vamos a estar muy pendientes por supuesto de los centros educativos que vayan a recibir este galardón conversábamos con Arcadio Chinchilla quien es el coordinador del programa bandera azul ecológica de la dirección educativa del MED en el cantón de Pérez Celedón de la dirección educativa de la dirección educativa de la dirección educativa